bienvenidos al plazo informativo de la universidad de caldas con el propósito de fomentar la transparencia y el diálogo con la comunidad universitaria se invita a todos a la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2023 que se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 9 de la mañana en la sala carlos nada el programa de ingeniería de alimentos se prepara para celebrar 30 años de trayectoria académica y contribución al desarrollo de la ingeniería de alimentos en colombia 16 de junio queremos hacer una jornada lúdica en la cual se pueda una forma de integración en la cual se puedan tener los estudiantes de ingeniería de alimentos de la universidad de caldas en conmemoración de sus 30 años creado el centro de museos de la universidad de caldas ha emitido un comunicado institucional anunciando su cierre temporal a partir del 30 de mayo tras el anuncio presidencial sobre la creación de la primera facultad de inteligencia artificial la universidad ha recibido orientaciones del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones para establecer la hoja de ruta en este ambicioso proyecto tenemos un mes para actualizar los costos del proyecto que están en 26 millones de pesos pero que con precios de este año va a incrementar pero además nos ha autorizado la presentación de la dotación para los laboratorios las aulas de sistemas todo lo que tiene que ver con con estos nuevos programas que vamos a presentar el semillero de entomología invita a estudiantes docentes y personal administrativo a participar en una encuesta sobre la percepción de la comunidad universitaria hacia los insectos del campus el pasado 29 de mayo se realizó un emotivo acto de reconocimiento a los representantes de las residencias masculinas y femeninas de nuestra universidad vamos a reconocer de nuevo los tres mejores promedios de cada una de las casas de residencias femeninas y el mejor promedio también de residencias masculinas del edificio es decir tres reconocimientos en ese sentido y ocho reconocimientos como representantes de las residencias ante el comité de adjudicaciones en el marco del día de la afrocolombianidad el colectivo palenque vivo de la universidad de caldas organizó una serie de actividades académicas y culturales sabemos que por ahora hay como escupo por carrera cierto tenemos como romper eso de que haya más escupo para las comunidades afro por carrera también que pongamos algo como de sostenibilidad dentro de acá la de esta es la ciudad manizales participe en las convocatorias para la novena edición del festival internacional de música cima colombian la cima este evento se celebrará del 9 al 14 de septiembre tenemos unos artistas invitados pues muy importantes que vienen de diferentes países de chile de brasil argentina canadá francia portugal más todos los que puedan pasar pues en la convocatoria que se lanzó hace algunos días en el consejo de la dorada se aprobó el acuerdo 008 del 2024 mediante el cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de la utilidad pública y de interés social de los predios santa cecilia y la esperanza la movilidad académica de seis estudiantes norteamericanos ha comenzado gracias al programa español para el mundo y al convenio entre la universidad de purdú indiana estados unidos y la universidad de caldas la importancia en este momento es crear comunidad comunidad entre universidades es un gran paso que estamos haciendo entre purdú y la universidad de caldas sabemos que la universidad de caldas es está muy bien reconocida acá en esta en colombia y por esta razón estamos haciendo este convenio el próximo 7 de junio se llevará a cabo el evento entre voces el poder de la recuperación comunitaria en el auditorio principal del centro cultural universitario rogelio salmone esto es todo por hoy nos vemos en una próxima entrega del flash informativo consulte nuestra intranet y canales autorizados redes sociales página web canal de youtube y spotify